hola soy TF Coyote F1 nuevamente y bueno en esta ocasión le traigo otro video review de mis autos de colección y le toca el turno a uno totalmente nuevo y como pueden ver se trata de el Chevrolet Camaro SS super patrulla de policía versión Hot Wheels y bueno que les puedo decir sobre este auto bueno este auto es muy bonito está super bien modificado y tal como pueden ver es un patrullero policial porque como pueden ver bueno pueden ver que el color dominante es el blanco y además pueden ver que tiene una línea azul en el capó y también tiene una línea roja ahí tiene otra línea roja por ejemplo ahí dice ahí dice detalladamente police la frase to protect and to serve para proteger y para servir como la policía de los ángeles y ahí dice hot wheels police department esa sigla que tiene ahí en el escudo ahí pueden ver por ejemplo la tapa del depósito de combustible el símbolo de hot wheels y ahí hay un número que dice emergency 012 también pueden ver que aquí tiene una luz de sirena de la policía ahí tiene la palabra police pueden ver ahí la parrilla frontal con el símbolo de Chevrolet aquí tiene un parachoque modificado ahí tiene ese mismo detalle del otro lado también pueden darse cuenta que en la maletera en la cajuela dice police bueno y pueden darse cuenta que lo muy extraño de este auto es que no tiene las luces traseras pintadas deberían ser de otro color las luces porque se ve completamente de color blanco también ahí pueden ver los tubos de escape muy muy lindo este auto y bueno comentándoles también que este auto es muy especial para mí porque me lo regaló para mi cumpleaños mi amiga amapola y bueno si ella está viendo este vídeo yo le agradecería mucho que me haya regaló este auto y bueno y también me regaló un ferrari un ferrari 458 italia color plomo que vendrá después de este y bueno es una muy linda versión policial del camaro del clásico camaro el auto deportivo el auto deportivo y bueno recomendarlo si alguien desea adquirirlo puede hacerlo pueden encontrarlo en cualquier tienda y bueno con esto yo me despido nos vemos en otro video review soy TF Coyote F1 gracias por todo cambio y fuera ya y ya 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 ya